Confirma el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, la conclusión de la obra de Ciudad Justicia para el próximo mes. Estamos previendo que pueda arrancar en el mes de febrero. Últimos de este mes de enero nos entregan el Centro de Justicia Alternativa y los primeros de febrero nos entregan el edificio de control de juicio oral y ahí arrancaríamos. Esta obra promete ser especial para los juicios orales. Seis salas de juicios orales y pues van a estar en condiciones excepcionales. Van a funcionar los mismos, ocho jueces, pero en seis salas de juicios. Lo que están haciendo en el Supremo Tribunal, ¿qué obras son? Ahorita es la segunda instancia, es el proyecto más importante que es para tramitar las apelaciones en los juicios orales penales. Por lo pronto los juicios ordinarios continuarán en los juzgados penales y se habla de construirse otros dos juzgados penales para auxiliarlos. Para la obra del Supremo Tribunal de Justicia y la de Ciudad Justicia se tuvo una inversión de alrededor de 100 millones de pesos. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.